Tenemos la chance de poder estar trabajando con la Facultad de Ciencias Económicas y en este caso lo que estamos haciendo es con alumnos de la Licenciatura en Economía, ellos están evaluando una de las unidades de trabajo de la organización que es la Grafical Toque, un proyecto que hemos empezado a desarrollar desde hace ya un año, así que bueno, es una buena oportunidad para los chicos y fundamentalmente también para nosotros, digo fundamentalmente también para los chicos porque es la posibilidad de bajar al terreno todo el conocimiento que tienen aquí en la Casa de Estudios. Y en este análisis, ¿qué cuestiones se tienen en cuenta? ¿Qué aspectos se evalúan? Bueno, los chicos lo que están o lo que van a evaluar en este caso es la ubicación de la gráfica en el mercado, cuestiones que tienen que ver con buscar valores de mercado, instalación de la gráfica en el mercado, por ahí tanto cuestiones técnicas son los chicos los que lo van a saber especificar mucho más, pero la idea es instalar la gráfica en el mercado, cómo hacer la construcción de los precios, el tema de competencia, más allá que siempre nosotros resaltamos que estamos en marco en un proyecto de economía social, como es una cooperativa de trabajo, sabemos que en el mercado estamos compitiendo con otras empresas. Para nosotros es muy bueno, primero que la Facultad de Ciencias y Económicas se haya fijado en nosotros para hacer ese trabajo, para nosotros es muy bueno articular con otras organizaciones, las cooperativas cumplen esa función de tener un rol social y en este caso poder compartir con estudiantes de la licenciatura en economía nuestra experiencia y que ellos con su experiencia también puedan enriquecer nuestro conocimiento. Digamos, esto es recíproco, me parece que es muy importante, nosotros lo ponemos en el rango de nuestros objetivos bien arriba y esperamos que los chicos lo puedan disfrutar y puedan aprender muchas cosas y que a nosotros también nos quede mucho aprendizaje.